Es algo increíble, algo que no se ve no solo en México, sino en todo el mundo. Este tipo de instalaciones no cuenta ningún equipo. Sin duda el desarrollo deportivo. Claro que el club se preocupa mucho por el desarrollo humano, pero el desarrollo deportivo tiene todas las facilidades, todos los instrumentos para hacer mejor el jugador física y mentalmente, así que eso tarde o temprano rinde frutos dentro de la cancha. Es difícil escoger uno, pero yo creo que los campeonatos, campeonatos de fuerzas básicas, lo que nadie usa. Claro, y más a la gente lagunera que le gusta salir adelante, que siempre, como comentan, es la ciudad de los grandes esfuerzos, tener un complejo de esta calidad y que domingo a domingo venga la gente a sentirse parte de apoyar al grupo, creo que es algo muy bonito para toda la región. Claro, y como está todo unido, antes un jugador de fuerzas básicas que fue a entrenar con el primer equipo, era un cambio muy grande y muy diferente para ellos. Ahora, a los jugadores de fuerzas básicas, el convivir día a día, estar sentado contigo en el comedor, ver todos los días, creo que a la hora de ir y participar en sus primeros entrenamientos, en primera división, creo que es algo, un cambio no tan drástico como sucedía antes. Bueno, yo ese partido no iba a iniciar, estaba en la banca, pero el jugador que iba a iniciar sufrió una lesión en el calentamiento y llegó Caiseña y me dijo, calienta porque vas para adentro. Entonces, de ahí empiezas a sentir esa adrenalina, esas ganas de ir a estar dentro y creo que mejor que con un resultado positivo. Gracias.